Música Cuando el cuerpo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Cuando el pueblo haga su revolución Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte Vendrán tiempos buenos para escarbar en los misterios de la naturaleza y de la muerte